Venezuela Tierra viva Avivada con el fuego de Dios Venezuela Patria querida Donde la libertad está en Dios Venezuela Tierra viva Avivada con el fuego de Dios Venezuela Patria querida Donde la libertad está en Dios Tus cimientos son removidos Por el poder del Dios vivo Y sus manos te sostienen Sobre ti amanecerá Jehová Y será vista su gloria Y los pueblos se rinden a ti Con rego sigo cantar Alegraos pues Avivados pues ¡Levántate Venezuela! ¡Levántate Venezuela! En el nombre del eterno será visto En el nombre del eterno será visto Y todas las naciones de la tierra Verán que no serás más avergonzada Mi pequeña Venezuela Jehová sostiene a todos los que caen Y endereza a todos los que son encorvados Los ojos de todos Voltean hacia ti Para que tú les des alimento a su tiempo Abres tu mano Y satisfaces el deseo de todo ser viviente Jehová es justo En todos sus caminos Y misericordioso en todas sus obras Jehová está cerca de los que invocan en verdad Él escucha el clamor de todos los que se postran delante de Él Y los rescata Protege a todos los que se postran Pero extermina a todos los injustos Vamos todos a declarar las buenas y gloriosas obras de Jehová Toda carne bendiga su santo nombre Eternamente y para siempre Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y acuará No importa lo que tus ojos vean No importa lo que tus oídos escuchen Solo crea lo que Dios ha dicho y ha prometido Verás la gloria de Dios Porque Él nunca falló